La alerta ha sido dada. Un rebrote de sarampión se registra en el país. Hay cientos de casos sospechosos. ¿Ya vacunó a su hijo? No, no. A sarampión no. ¿Por qué todavía no ha vacunado? No, nunca no nos ha vacunado. O sea que los médicos no nos han dicho nada. Como la escucha, muchas madres todavía no han vacunado a sus hijos contra la sarampión, a pesar de que estas son seguras y cuentan con la garantía de la Organización Mundial de la Salud. Probablemente en este momento haya 11 o 13 casos confirmados y que seguramente podrán aparecer algunos más. Son muchas las razones por las que no se acuden a un establecimiento de salud, entre ellas, al parecer desinterés o falta de información. El sarampión puede provocar encefalitis, ceguera, neumonía y hasta la muerte. Fiebre por dos o tres días y luego aparece una inflamación de los ojos conjuntival. Ahí los ojos se ponen rojos, luego aparece mucho moco por la nariz, para luego aparecer la erupción que empieza por la cara, continúa por el tórax, abdomen y extremidades. En esos días el brote suele durar unos cinco días aproximadamente. En lo que va del año se han registrado 400 casos sospechosos en todo el país, de los cuales 200 son del Callao. Entre los casos confirmados de sarampión, cinco fueron importados. Habría que tener mucho cuidado, no solamente en el Callao, que es donde ahora encontramos el foco más grande, sino en todas las zonas fronterizas, que no es fácil controlar. Pero este problema no solo sucede en América Latina, también en países de Europa se ha incrementado considerablemente la cifra de contagiados por este virus. En Inglaterra, por ejemplo, se suspendió la vacuna contra sarampión, en el concepto lamentable de algunos grupos antivacunas que querían asociar un componente de la vacuna con un tipo de enfermedad o un tipo de padecimiento que tenía que ver con el autismo, cosa que ya se demostró que el componente timerosal no está asociado a autismo. Y sin embargo se suspendieron las vacunas, de manera que en Europa volvió la enfermedad de sarampión. Así que ya sabe, si sospecha que su hijo presenta los síntomas de sarampión, es mejor que acuda lo más pronto posible a un centro de salud. De lo contrario, podría ser muy tarde.